El Kikiriki Pisao Pues si se trata de gallos En la valla de gallos Yo no le juego a tu gallo Llevo a tu gallo el domingo A la valla de gallos Llevo a tu gallo el domingo A la valla de gallos Llévame Dime si has visto jugar Un juego que cantando Te lo voy a explicar El Kikiriki Pisao El Kikiriki El Kikiriki Pisao El Kikiriki Pues si se trata de gallos En la valla de gallos Yo no le juego a tu gallo Llevo a tu gallo el domingo A la valla de gallos Llevo a tu gallo el domingo A la valla de gallos Kikiriki Pisao El Kikiriki Pisao Ven te le voy a mi gallo Kikiriki Pisao Pisao con pata y caballo El Kikiriki Pisao Está bien preparado ese gallo Kikiriki Pisao Cuidado que no te pise los gallos Kikiriki Pisao Te juro que me desmayo Kikiriki Pisao Traigo dinero para apostarlo Kikiriki Pisao Oye mira mi gallo no es gallo boludo Kikiriki Pisao Kikiriki Pisao Piscoteando por ahí Kikiriki Pisao Oye mira veinte le voy a mi gallo Kikiriki Pisao Yo le puse por nombre Caraballo Kikiriki Pisao En la gallera se comio mas rayo Kikiriki Pisao Si esto es mentira que me parto rayo Kikiriki Pisao 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 con pata y caballo Kikiriki Pisao Era voceador ese gallo Kikiriki Pisao A que tu no sabe como se llama mi gallo Kikiriki Pisao Kikiriki Pisao Kikiriki Pisao El gallo que tiene una pata de paro Ahí Acuérdate mi baño Acuérdate mi baño